¿Qué haces aquí si hoy es Navidad? ¿Qué haces aquí en Monterrey? Yo soy de origen judío, entonces la verdad es que para mí es un día más. Ah, es cierto. Pero no celebras nada, porque hay judíos, digamos, un poco adaptados a... Sí, 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 no, no, no. Ah, tú no celebras nada. No. Pero de repente una cena con alguien especial. O sea, igual termino juntándome con mis amigos, que son judíos también, porque tampoco hacen nada. Entonces terminamos yendo a un restaurante chino que están abiertos los... Porque los judíos tampoco se liberan nada. Es lo único que está abierto. Los chinos tampoco. Ah, entonces están ahí en la misma. Es lo único que está abierto para Navidad, entonces eso es lo que hago. O a veces voy a la casa de mi viejo también. Iba a hacer una pregunta, pero iba a salir del tema. Después te la hago. Era si te había costado levantarte. Me costó, sí. Ya, eso nomás, estamos hablando de otra cosa, sí. Ya, muy animo. No cambié el tema. No, oye, pero... Ya. Ustedes. Maté todo el tema. No puedo hablar de Navidad. Es que estábamos, claro, nosotros estábamos en la onda full navideña. Al contrario, al contrario. Tu núcleo de amigos, tus cercanos, ¿todos son judíos? No, no para nada. No, 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 tengo amigos. De hecho, hoy día voy a ir a la casa de mi director y amigo, Nicolás López. Que no es judío. Claro, que él celebra Navidad con su familia. Y me invitó a celebrar con su familia. También he tenido cololas, por ejemplo, que no son judías. Y por lo tanto he celebrado también con ellas. O sea, que iban a hacer... O sea, eres un hombre adaptable. En el fondo te adapta, pero tampoco te complica mayormente. Oscar, exactamente. Ariel, ¿vas a ir al restaurante chino esta noche o vas a cenar con tus amigos los judíos? Hoy día voy a ir a acompañar a mi amigo, Nicolás López, a tu cenar. El director de la película. El director de la película y la trilogía. O sea, vamos a tener una... Qué pena tu Navidad.